Por su parte, el coordinador de la bancada del PAN, Javier Calderón Mena, manifestó que una situación similar ocurrió en los estados de Coahuila y Chiapas, en donde las autoridades salientes solicitaron préstamos y consideró que se debe analizar el tema, porque está en juego el futuro de los tabasqueños. En el estado donde el gobernador, también con Humberto Moreña, dejaron deuda muy superior a la que la gente se puede tratar, fue a manejar. También, en el estado vecino de Chiapas, se dio a conocer una deuda en donde prácticamente los chamalleros quedan también en el estado de Coahuila y Chiapas, por muchos años. Y, desde hasta abajo, pues prácticamente se viene a manejar de hace un rato, de la red de la pública y de la posibilidad de un nuevo préstico, que con mucha tranquilidad, con mucha sensibilidad, tenemos que aceptar el tema, porque está en juego el futuro de los tabasqueños, con esta posibilidad de intentar más a los requeridos estados de Tabasqueños. Solo para recordar el préstico de 1.500 millones de pesos que se hizo en este Congreso de Estadera, no se vieron reflejados en la reparación de los daños en muchos municipios de Tabasqueños. Efectivamente, fueron a todos los municipios los que se declararon en contingencia por las simulaciones, pero hasta el día de hoy hay muchos municipios que no se hicieron las reparaciones correspondientes de los daños causados por las simulaciones. El tabaco, faltan otros puentes que se llevaron más recientes, faltan carreteras, faltan borras, y sin embargo, hasta el día de hoy, pues se nos dice que se ejercieron puntualmente cosas que no me costan porque recorrimos los municipios, y que en el caso, por ejemplo, de Estadera Zapata, hay dos puentes que incluso le pusieron precios de cuánto iba a comprar la reparación de cada uno de ellos, y hasta el día de hoy no se han llevado a cabo. Por eso, si vamos a hablar de más de uno, sin sentido, pues yo creo que tenemos que dar una explicación al pueblo de Tabasco porque no podemos permitir tales situaciones. Y con mucha responsabilidad, por supuesto, la Facción Parlamentaria de Acción Nacional va a tomar con mucho cuidado este tema, en lo que las comisiones resuelven, para crear con más claridad nuestro funcionamiento. Esto es bueno, diputado presidente.